Hola, mi nombre es Roberto Krobu y quiero darte la bienvenida a este nuevo programa de entrenamiento en técnicas de afrontamiento y resolución de problemas. Este programa está concebido como un entrenamiento semanal de duración de cuatro semanas y en cada semana te lanzaremos una serie de temáticas acompañadas de un vídeo y además una serie de retos y chequeos que podrás realizar para comprobar cómo está siendo la evolución de tus habilidades de afrontamiento y resolución de problemas. Concretamente los contenidos de cada semana tienen que ver con los cuatro temas que tenemos aquí en esta pizarra. En la primera semana veremos cómo identificar y afrontar los problemas porque así podremos enfocar la mejor manera de afrontarlos y resolverlos. En la segunda semana veremos las actitudes de afrontamiento. Es muy importante que te sepas reconocer cuando estás delante de un problema en cuál está siendo tu actitud. Tu actitud ante un problema es clave para encontrar la manera mejor de afrontarlo y resolverlo. De hecho se dice que un problema bien planteado es un problema medio resuelto, por tanto es muy importante enfocar el problema según unas actitudes muy concretas que te enseñaré. En la tercera semana analizaremos una actitud muy interesante, la actitud de la autodeterminación para el afrontamiento y resolución de problemas. Podemos decir que la actitud como panacea, la actitud a través de la cual podemos afrontar y resolver los problemas de una manera más constructiva y más provechosa y también más saludable para nosotros. En la última semana analizaremos una serie de conceptos muy interesantes asociados con la resolución de problemas. El hecho de dónde ponemos nuestras expectativas. Es lo mismo por ejemplo poner expectativa en el éxito, ir a éxito cuando se afronta un problema o buscar la excelencia. Es lo mismo poner atención en los resultados o poner la atención en los logros. Bueno esos conceptos de los que no quiero hablarte ahora detalladamente los veremos en la cuarta semana y seguramente te ayudará a gestionar mejor las expectativas que puedas tener a la hora de afrontar un problema. Bien, estas son las cuatro temáticas que iremos desplegando cada semana y a las cuales también acompañaremos unos cuantos vídeos y también una serie de chequeos y misiones de entrenamientos con la que yo espero poderte ayudar en tu desarrollo, en tu crecimiento personal para aprender a afrontar los problemas de una mejor manera. Bien, antes que todo también quiero darte además de la bienvenida, quiero desearte que disfrutes de este proceso de formación, de este programa de entrenamiento, que los pases bien en la medida de lo posible nosotros lo hemos planteado para que tú puedas disfrutar de este aprendizaje y poco a poco valorar cómo estas técnicas te van a ayudar en tu día a día. Bien, con esto es todo y te espero ya en el próximo vídeo donde arrancaremos con el programa. ¡Gracias!